Si te sale de nuevo, un día me toca, seguiré mi camino, casa y soja. Déjate los brazos, empecinada, grita que regresas hoy mañana. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que te salen con el alma. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que te salen con el camino, casa y soja. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que te salen con el camino, casa y soja. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que te salen con el camino, casa y soja. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que salen con el camino, casa y soja. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que salen con el camino, casa y soja. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que salen con el camino, casa y soja. Miren mis altoritas, de esas ganas, solo las que salen con el camino, casa y soja.